No soy muy dado a los juegos de terror Este juego salió hace dos semanas Más o menos, creo que el 20 de julio Y le tengo mucha curiosidad Así que vamos a verlo, está completamente en español Lo he dicho, no soy muy dado a los juegos de terror Tampoco es un género que triunfe mucho en mi canal Pero ¿Quieres empezar una partida nueva? ¿Se borrará el progreso? Sí, dale Unholy Bienvenidos a las primeras impresiones Prólogo, hoy es el día que excavamos Gabriel y yo Esto no puede alargarse más No sé si las voces estén en español Los textos al menos sí Imagínate un mundo en el que todos son libres Libres de dolor, libres de hambre Y sobre todo, libres de muerte Pensad de un mundo en el que tú y tus amigos Pueden vivir por eternidad El manantial de la eternidad Te invita a un lugar donde tus emociones Se forman un nuevo El manantial de la eternidad Sobre la secta Un manantial de la eternidad Un hombre que, felizmente, ha venido a nosotros ahora Para compartir la verdad sobre nuestras vidas Nosotros vamos a recibir vida en la eternidad En la ciudad de la eternidad Que nos formaremos juntos Con la poder de nuestras emociones Nosotros vamos a realizar juntos La poder de la eternidad Unión que purifica Unión que si realmente creas Joder, me ha hecho sentir incómodo esta intro, eh Esos argumentos Tan sectarios, tío Para captar a la gente que está desesperada Eh, mi habitación Literal, eh Ya veo un texto Interacción Ah, vale Último pensamiento Gabriel volverá pronto Será mejor que me asegure de que todo está listo Todo está listo, perfecto Pero, ¿qué cojones es eso? Billetes de tren Leer Billetes para el primer tren de la mañana Vale A que corresponda Hermanos y hermanas Cuando encontréis esta carta Ya hará tiempo que mi hijo y yo nos habremos ido Siento de corazón heriros de este modo Después de todo lo que habéis hecho por nosotros Libré una batalla espiritual en mi interior Durante los últimos días Y decidí abandonar el círculo íntimo Por ahora Espero volver a hallar la paz Y espero que algún día pueda volver a hacerme llamar vuestra hermana Pero tengo que irme por Gabriel Es lo más importante que tengo en la vida Y creo que es lo que más le conviene Que el manantial eterno os nutra siempre Con cariño, Dorotea Formulario de renuncia a maternidad No pienso leerlo No pienso firmarlo No se lo pueden quedar Me niego Vale, esta es la protagonista Formulario de maternidad Que va a dar su hijo en adopción Algo así O tiene que entregarlo No puede ir con el hijo Ah, que ya estamos en ese sitio ¿Dónde se han llevado a Gabriel? Tengo que encontrarlo ¿Qué cojones? ¿Puedo sprintar? Sí Cerrado Consulta tu último pensamiento A ver ¿A dónde se han llevado a Gabriel? Tengo que encontrarlo Ah, es como si fuese la quest, ¿no? Tío, está como... ¿El fob no está como muy cerca? ¿Puedo reducirlo? ¿Aquí? Ahora Joder, muchísimo mejor Infinitamente mejor El lugar El lugar Obligado por ley Oficina del profeta ¿Cómo caéis en estas cosas, tío? Cómo la gente cae Desesperados Completamente A todos los miembros La entrada a la última planta El manantial de la eternidad Queda completamente prohibida Bajo amenaza de excomunión Me escucha como un rugido, ¿no? Por orden del profeta Todo aquel que se interponga a la ascensión Será detenido E interrogado La sacristía O sea, ¿cómo podéis caer en una secta, tío? A día de hoy, ¿sabes? La gente todavía cae en estas cosas Libro de oraciones Quiero llegar más allá del espacio y el tiempo Más allá de la vida y la muerte Y cruzar el umbral de la ciudad Que perdura toda la eternidad Encontrar lo perdido Recuperar lo olvidado Y acabar con el delirio que me cegaba El fuego purifica el alma Pero también difumina los límites De la realidad El dolor, el arrepentimiento Y el sacrificio Serán la llave al pasadizo No obstante, para entrar Tendrás que pagar un alto precio Está guapo el dibujo, ¿eh? Para que te cagas, tío Me raya mucho ¿Sabéis lo que me está rayando un montón? La puta música Vale, mucho mejor Es que, espérate La música no tiene ningún tipo de sentido aquí Vale, ya no hay música Segundo Es que es una música como muy animadita Genesis Completa el prólogo Ahora sí, la música sí encaja ¿Qué cojones es esto? Ando ¡Haz el niño! Espere No te preocupes, chico I'm gonna get you out Get her Don't let her interrupt the ceremony ¡No! ¡Gabriel! ¡No! Esto... Esto no cambiará nada. Lo que has interrumpido aquí, puedo terminarlo en el otro lado. En la ciudad de la Eterna. La ciudad de la Eterna. ¡Nos vamos a ascender! Como tú, con tu hijo, quemas tu hijo. ¡No! ¿Qué es esta movida, tío? Empieza fuerte. Andhali significa profano, ¿no? Andhali, no sagrado, profano. No te preocupes. ¿Quién eres? No te preocupes. Tu hijo está vivo. Su cuerpo puede ser perdido, pero su alma aún está en peligro. Y aún está en peligro. Pero hay tiempo. Te enseñaré cómo encontrarlo. Ven conmigo. ¿Y vas? Spring of Eternity. Dorothea Linde. Linde. O Linde. No sé cómo se pronuncia. Capítulo 1. Mundo normal. Dijo que hay una forma de recuperar a Gabriel. Me recuerda un poquito también a Silent Hill, ¿no? Un poquito, tío. Me da como un... Unos vibes de Silent Hill. Guarity Games. Pues... Pues tiene buena pinta el juego. Tiene muy buena pinta. Mira que yo ya no soy fan de esta clase de juegos, eh. Para nada, en absoluto. En comparación de Unhook. Unh occasion de irnos de la casa. Gracias Buevao. Cuatro. ¿Quedo haber dositos. Unhook. 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 Unhook ¿вигa? Un mes después ¿Qué hacemos aquí? ¿Alguien de la frontera ha puesto las obituarias de Gabriel? ¿Cómo se lo harían? Tengo que quitar estos obituarios mentirosos antes de ir a ninguna parte Gabriel Lind Rip, 8 años ¿Qué hijos de la gran puta? ¿Pero dónde estamos ahora? Claro, todos acabamos con lo mismo, ¿no? En plan de... ¿Por qué me lo creí? Pero supuestamente su cuerpo ya no está, pero su alma sí Lo que quería era tu puto dinero Y el cuerpo de tu hijo para... yo qué sé, tío Evocar algún demonio, ¿sabes? Ya no puedo retrasarlo más, tengo que ir al piso de mi padre Los niños Oye, no está nada mal el juego, ¿no? En cuanto a ambientación, me está volviendo loco Me está gustando mucho Es un motor gráfico bastante modesto, pero joder No sé, está funcionando muy bien Me encanta esto, eh Que puedas ver abajo y veas a tu personaje, eso me gusta mucho ¿Qué tomo el ascensor? Bueno, puedo subir caminando también, ¿no? ¿Cuál llega? ¡Ay, la puta vieja! No me abre ni nada No me abre ni nada Spring of Eternity High Priest, The Great, The Saber ¿Por qué me hizo volver aquí? ¿Por qué me hizo volver aquí? Solo aquí encontrarás lo que necesitas Me diga, ¿cómo ir a través de mi padre Poder ayudarme a encontrar mi hijo? Tu padre creció en las enseñanzas bendecidas más de lo que sabes Los perteneces, tu y Gabriel, son las clases aquí Find tu padre Y luego, ¿qué? Aceptar que la muerte puede tomar diferentes formas Y él metió un puñetazo a la vieja así Mal rollo de bicha No debería volver aquí Los niños han ido Los papás han ido No hay nada para ti aquí Eso es mi negocio, gracias Eso es mi negocio, bien dicho A ese también le metí un puñetazo en la boca ¿Qué piso es? No sé si es este, ¿eh? La llave de repuesto del piso tiene que estar por aquí ¿En una maceta? Como siempre, ¿no? Está lindo, tío Solo he venido por el registro, ¿dónde lo escondería mi padre? Uh, qué lindo esto Vacaciones en familia Esta foto la sacamos mucho antes de que naciera Gabriel El papá nos llevamos ahí a mí de vacaciones a la costa Eran tiempos felices He hecho mucho de menos a mi madre Si siguiera viva, todo sería distinto Está bonito esto, tío Se ve como muy acogedor, ¿no? Un tocadisco Parece la música del padrino, coño The Republic Limbo Press Ey, qué buenas portadas Es una antigua fotografía de mi madre Cuando era joven Apenas la recuerdo así ¿Un mechero? Odiaba esta cosa El chasquido constante El olor a gasolina Y el siempre presente aroma a cigarrillo Había días en los que lo único que oíamos en su taller Era ese maldito chasquido Al menos entonces tenemos algo de paz El pasado martes se incendió el recinto principal de Manantial de la Eternidad Mientras los intentos de rescate continúan durante la noche Cada vez se encuentran más muertos entre las ruinas Es una gran tragedia la que le ha acontecido a nuestra ciudad Ya que su símbolo más notable fue devorado por un infierno que arrasó durante toda la noche O sea que esta secta ha dominado incluso toda la ciudad Por el momento no se sabe nada del origen del fuego De momento no hay noticias de lo que ha ocurrido el profeta o si está vivo Muchos de los seguidores de la congregación se están reuniendo cerca del recinto para ayudar en los intentos de rescate Algunos de los supervivientes fueron trasladados al hospital cercano de San Lucas Si se saca el armario donde puede estar en su taller quizá Si se saca el armario donde puede estar en su taller quizá Estoy captando algo El profeta El profeta El reino verdadero Pero es que está todo sumido en esta locura de secta Como entra la luz, que lindo en verdad Hermano, apaga esta mierda ya coño Para El baño ¿No puedo agacharme? Que no haya susto por favor Una brocha El pincel favorito de papá Uno de esos hechos con el perio de Gabriel ¿Cómo? No dejaba que nadie más lo cortara Siempre decía que un pincel con cal Con alma Era más importante que la pintura Ok La cocina Tío, está muy bien detallado todo, ¿no? Joder, el juego se ve que te cagas Uy, esa torre La torre Stark Cerveza Cierra, cierra, que se va el frío Puedo ir a la puerta Con una capilla, ¿no? Estoy borracha Vale, ¿dónde queda por ver? Esta es la habitación del hijo Puede estar ahí, eh Queda el taller, queda este armario Eh Por aquí me marca algo, ¿no? No hay como un ojo ahí atrás No Estoy flipando Siempre tenía ya de repuesto el taller Escondida por casa Ok Escondida por casa Muy bien La estatua Dios, qué horrible el demonio ese Ahora La habitación del hijo No hay nada No, sí ¿What? ¿Por qué haces eso? Ah, estoy recogiendo todo Hija Vamos a ver ¿Qué es esto? No puedo No entiendo por qué hay cosas que no me deja Ah ¿Hay que hacerlo en orden? Ah, que hay que hacerlo en orden Estos muertos Vale Limpia la habitación de Gabriel Un logro En compañías de Gabriel Su tercer cumpleaños Recuerdo lo contento que se puso cuando vinieron los demás niños Después de comer la tarda se pasaron horas jugando Inventándose nuevos juegos y personajes Las siguientes semanas no habla de nada más que de la fiesta Una de las pocas fotos en las que se sale feliz de verdad El taller Una tienda de una cara de crepita Hombre, tiene que estar jodida Mentales y físicamente Estas páginas están llenas de notas sobre rituales Crossings Viscines ¿Qué era este malo? Aquí La última página Habla de un ritual de pasión Para entrar en la ciudad eterno Es para sacrificar las recuerdos de uno De uno de los pasos Tres objetos Tres tokens De tres relaciones Que se han sacrificado ¿A que el sacerdote es el padre? No, no La fumada La fumada La fumada un porro Gabriel ¿Qué es lo que se ha hecho? Gabriel Sacrificando esta parte de mi hijo Tengo la oportunidad de traerlo de vuelta Que así sea Hasta el día que nos reunamos Avivaré mis recuerdos de él Yo sí quiero verla, coño ¿Y ahora qué? Para el ritual hay que reunir tres elementos Este piso está repleto de viejos recuerdos Vale, pues tengo el mechón ya, ¿no? ¿El altillo? ¿Qué hay aquí? ¿No me des interactuar ahí? ¿Por qué? No sé, parece que hay algo Pero no hay nada Ah, vale, y tengo que echar las tres cosas Ok Este piso tiene una pinta que flipas ¿Y dónde está el padre a todo esto? ¿No? Interactuar No puedo interactuar con nada No con nada Me estoy mareando un poco en todo ¿Me dio el mechero? No Gente, me estoy mareando en verdad, ¿eh? Joder, ¿qué está pasando? ¿La foto? Cuarto del hijo ¿Qué es lo que me tengo que llevar, tío? Ya está La foto de la madre, el pincel del padre Y el mechón del hijo Yo creo que eso no es muy bueno, ¿eh? Eso que estás haciendo no es muy bueno, ¿eh? No soy médico, pero... Vuelta a casa Completa el capítulo 1 Creí que había visto algo ¡Qué susto! Coño Te vas a ahogar Tío, que bien hecho está el juego, ¿no? Esa escena toda borrosa y tal Muele un montón Mi única esperanza Era completar el ritual La vieja Mariposas Rollo... Bueno, mariposas o polillas, ¿no? Rollo... Cultos de lampa El silencio de los corderos Capítulo 2 En medio Ya no hay vuelta atrás Las mayores críticas que he leído sobre el juego Es que hay capítulos que no aportan nada Capítulos que son como de relleno, ¿sabes? Que al juego le sobran horas Es lo que he leído en Steam Mi cabeza Estamos en infernal Por favor que no hayan sustos Un cuervo ¿Qué es esto? ¿Carne humana? Una rata Por la cara ¿Qué es esto? Ah, no ¿Qué ha pasado? Está todo hecho mierda ¿Papá? Puedo ver la obra, ¿no? Ahora puedo ver la obra La hija, tío La obra es de la hija O sea, es de la hija No, es la hija, tío Antes de ir a la habitación de tal Help Help me Quita esto, por Dios Puto horror Es el delito Please tus muertos me voy si abro yo con dos cojones que voy caminando no puedo pasar cero el pico de una vez ¿por qué? gente estoy un poco tenso no veo una mierda la pelota juega conmigo un tirachinas ¿qué monstruos me vas a proteger ahora? ¿aquí dónde? un muerto niño esto pinta cada vez peor ¿por aquí abajo? hostia bolsotano tío linterna ay dios mío silencio hay gracia un poquito de luz se agradece es como una capilla oculta a la vieja de los huevos ¿cuál es la vida? ¿cuál es la vida? ¿cuál es la vida? mi hijo tú estás en una camino a un mundo donde memorias y emociones forman el reino es tú que nos traje aquí ¿cuál es Gabriel no? ¿cuál es la vida? está en la ciudad eterno las fuerzas poderes han imprimido en el monasterio pero no te desesperes todavía estás malo pero hay cosas que te ayudan apajo el altar no te entiendo no te entiendo no te entiendo esta espalda es tu fuerza te guarda de la tristeza ponla si si lo haré veré mi hijo sí lo haré esta espalda te protegerá de los efectos la ciudad tiene ¿Cómo sabe tanto esta vieja quién es? ¡Igual la madre! No creo, ¿no? Supongo que lo sabrías La verías y diría, coño, mamá Igual eres tú del futuro Y por eso sabes tanto Porque ya has ido Hostias ¿Qué tengo en los brazos? Mentira, China es como espectral No ¿Qué cojones es esto ahora? Oye, no veo nada No me jodas aquí, ¿eh? No me jodas aquí Gracias a tu máscara Puedes ver el camino que te llevará hasta tu hijo Gabriel Ya no hay vuelta atrás Solo podré salvar a Gabriel si entró en la ciudad eterna Esta función puede desactivarse en las opciones del juego ¿Desactivar qué? El camino que marca la máscara Pero eso es parte del juego, ¿no? Pasaje Completo del capítulo 2 Eh, parece bastante corto, ¿no? Esta máscara es tu fuerza Espero que estuviera en lo cierto Tío Tío, me están dando muchas ganas de terminarlo Me están dando muchas ganas de terminarlo No sé cuántos capítulos tendrá A ver, voy a mirarlo Capítulo 3 Profano Está atrapado en la ciudad eterna Si es así Pienso recuperarlo Un holly How long to beat Dura ocho horas Hostia, es larguito en verdad Ocho horas está bien Ese soy yo Esos centáculos Esto acaba mal, ¿eh? Yo he visto algún anime Que empieza así Y no No lo recomiendo mucho Estoy en la ciudad eterna, esa No me puedo creer que esté aquí ¿A dónde se han llevado a Gabriel? No lo sabremos Criter hecho No sé qué es eso Toca dejarlo por aquí Lo voy a dejar por aquí Chicos And Holly Me ha gustado más de lo que pensaba La ambientación Me ha encantado Podemos irlo terminando poco a poco Pero no sé cuán consistente voy a ser Con esta serie, ¿sabes? No sé cuántos capítulos tiene el juego Y no sé si ser capaz Pero bueno Comentadme abajo Si es así, dejad un like Si veo suficiente apoyo, gente Le damos, ¿vale? Chao 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 Gracias.